¡Ahora sí! ¡Voyale! ¡A ver quién se anima, oye! De las cuequitas sensuales que se trajo la violeta, pues! ¡Valaya el amor, Valaya! ¿Y quién me enseño a querer? ¿Y quién me enseño a querer? Si habiendo nacido libre, yo sola me cautivé. ¡Valaya el amor, Valaya! Si me fue, morenito, ¿dónde hay estado? ¡Quieto y tal anoche yo te he buscado! Si me fue, morenito, ¿dónde hay estado? Yo te he buscado mi alma, así decía. Una enferma de amores que se moría. Cierto que así decía, que se moría.